Amaneció solo con su ropa interior y con señales de golpes en su cuerpo. Fue encontrada una persona de la tercera edad en la ladera de un cerro del barrio San José al OSDS Lee. Lo que hice fue venirme corriendo, yo lo miré al señor y yo dije, está muerto. Cuando él me dijo, está tirado, está muerto, pero no pensé que lo habían tirado. Y el señor dice que es del lado de Managua y que él anda buscando a la familia, que no sé qué, pero que él subió al cerro y que detrás de él iban como tres hombres, detrás de él. Yader José Sobalbarro expresó que siempre pasa por el lugar y en el camino observó que estaba el señor acostado a un lado de un árbol y trató de auxiliarlo. No, yo venía bajando del cerro porque arriba hay una planicia que es bonita, entonces andamos tomando las fotos con mi hijo y ya cuando veníamos por ahí fue cuando yo lo miré. Porque intenté sacarlo, sí, a tuto, no pude. Él dice que él venía en un taxi, que el taxista le dijo que tuviera cuidado y que ahí solo recuerda que lo agarraron y lo subieron para arriba y después solo lo tiraron para abajo. La temperatura en las noches en la ciudad en este mes de diciembre baja a 16 y 14 grados, es decir, completamente helado. Todo eso soportó el ciudadano que supuestamente fue víctima de robo por cuatro sujetos que lo dejaron abandonado en ese lugar. Con imágenes de Kenneth Lazo, Jairo Leyva, Crónica TN8.